¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno En este vídeo les voy a enseñar dónde se encuentra el nuevo jefe mítico y cuál es el nuevo arma mítica Así que vamos con el intro y les enseño la ubicación Antes que nada lo que vamos a hacer es caer en esta casa para poder lootear y luego ir por el jefe Les enseño la ubicación completamente, es aquí Así que lo primero que vamos a hacer es looter un poco y después ahora sí vamos con la ubicación del jefe Así que ya los pongamos en cámara rápida Una vez ya bien looteados lo que vamos a hacer es venir a esta zona Y en esta zona vamos a poder encontrar normalmente al jefe, se encuentra abajo en un búnker En la idea que lo está matando, así que vamos a aprovechar que ir rápido por él Como ven hay bastantes enemigos Ahí está, bien Venga, aquí está la jefa final Y aquí está su arma mítica Ahí está, bastante fácil Les enseño el arma Ahí está, rifle de pulsos Sloan Ahí está Es un rifle de pulsos normal, nada más que hace mucho más daño de los rifles de pulsos normal Una de las cosas que tiene Sloan es que Sloan lo que su ataque es dividirse Entonces no hay solo un Sloan, hay como dos o tres Sloans Lo cual lo hace un poco más complicado Y para los que quieren ver la ubicación de donde es que puede salir el jefe y el arma mítica Es exactamente aquí, aquí está complejo corriente y por esta zona se baja Que es la parte que se encuentra al lado de la granja roja Hay tres maneras de bajar o de subir Esa es una de todas ellas por la granja que es por donde llegamos nosotros La segunda es por acá atrás Que es por esta cueva, por esta cavernita Tú vienes, hay una puerta Y aquí entras Y la tercera es de este lado Nosotros llegamos Y por aquí vamos a poder estar subiendo Ahí está Esa es la zona Por acá también se baja Aquí hay alguien Vamos a probar el rifle Ahora que tal 38 de daño por un tiro Ahí está, venga, muerto Bastante fácil, bastante roto este rifle Se lo recomiendo bastante Así que pueden empezar la partida Viniendo directamente por el nuevo arma mítica Espero que este video les haya gustado Y saben que si les sirvió Dejen su manita arriba Compártanlo con sus amigos Yo los amo mucho Y les veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye